Eso fue el final del Serbia-Inglaterra sub-21, minuto 93. El portero balcánico, de amarillo, intentaba marcar a la desesperada el gol de la victoria, pero los británicos roban el balón, cruzan el campo a toda velocidad para terminar anotando el 0-1 a puerta vacía. Ahí empieza el lío. En medio de la celebración arranca una trifulca descomunal con el número 3 inglés en el centro del lío. Danny Rose asegura que recibió insultos racistas de la agición serbia durante todo el partido. Cuando se jaja de los rivales, pega un pelotazo y el árbitro le expulsa. Al abandonar el campo, Rose encara la grada y dedica este gesto en respuesta a los insultos recibidos. El lío no terminó ahí, ni siquiera con la bronca que se reavivó en el túnel de vestuarios. Hoy el primer ministro británico, David Cameron, ha dicho sentirse horrorizado y su gobierno ha pedido duras sanciones contra Serbia. El ejecutivo balcánico ha prometido estudiar los hechos y ha condenado lo sucedido, pero ni eso le va a librar de un castigo ejemplar, porque Platini ya ha comentado que lo ocurrido anoche en Cruzebach fue vergonzoso.